Revolución mexicana, movimiento positivo, lucha del voto efectivo contra la no reelección. Fuiste la sacra bandera que abrigará la esperanza de Madero de Carranza y de toda la nación. En 1910, patriotas de corazón, cansados de la injusticia, declaran revolución. La gente rica gozaba de cultura, educación, de tierras y privilegios había que entrar en acción. El pueblo humilde sufría de abusos, miserias y hambre. Entonces todos se unieron para que hubiera igualdades. Hicieron que el pueblo viera que aún no había esperanza.